bueno 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 pues toca una de las batallas que la gente espera voy a comprobar que no haya ningún problema con el tema del audio porque en la anterior batalla lo cortaron así que espero que la hayan arreglado porque si no estamos jodidos y a ver qué pasa es meta versus snk será la batalla de la jornada aunque de momento lo que llevo visto para mí la batalla la jornada es johnny beltrán versus heros ha sido un batallón vale la han arreglado así que vamos con objetos porque el anterior lo dijo y volvieron a meterlo dentro vamos a ver batalla con historia no 21 él se cree que me gana con los versos sabes cuándo me vas a ganar utilizando los versos el día que el micrófono se encuentre con mis huesos pero va con el momento es excelente soy una estrella directo en el presente si yo rapeo con el corazón es evidente tanto que utilizo mi corazón como lentes lo escuchaste bien la indicación que dio el cerco de dejarlo al 100 lo dejo afuera no lo vuelvo a meter y este lo dejo afuera y se lo vuelvo a meter pero había que dejarlo fuera no dentro eso sí que ya lo ven este rapero piensa que rapea bien a mí me infravalora aunque yo lo hago al 100 me siento como keylor en el parís saint germain pero esa no fue su mejor etapa estaría feo que fuese al barcelona se ha escuchado mucho se nota que contra mí no puedes para ganarme tiene que subir siete niveles ay cabrón pero tirame un buen posh line enséñame que sabes hacer buen freestyle vieron que pequeño está lo que aquí hay es tan pequeño que le hacen una hamaca en un bonsai ahí lo entendieron como un doble sentido la verdad que he sido porque la verdad el talento no controla él tiene mucha magia pero le faltan bolas pero la navidad es muy buena esa qué bonito te ves y qué bonito yo lo hago hago aparecer la liga como un mago los guantes no te dieron aguantes y yo soy claudio bravo bravo fue portero y en cuanto a lo del tema de keylor navas espero que no voy al barcelona en su pasado madridista no lo puede tachar viendo al barcelona hizo muy buen papel en el madrid en la etapa del madrid y anteriormente también en el anterior equipo que estuvo como snk yo vi snk y atacó a estos titanes tiro versos conversos cuando no son colosales lo colo como sales mejor o como sales este perro no ladra si le quito los bozales loco sale que me parece patético que está a punto de tirarme cuando le acabo mi métrica y hasta si le hablaban de chingue te quito de capito con tu gente capitán erwin así le doy sabes lo que soy no me ganas de rapero como me va a ganar si no es bueno si es como joel campbell en su mejor temporada fue banca de un chileno no sé quién es ese jugador le más y no vean la premier league y el arsenal no me gana snk te he ganado tantas veces crees que me hace daño una más delante me dijo darle resistencia me vino a buscar hasta me hizo la reverencia ahora asume las consecuencias si te gané dos veces te debería dar vergüenza en la fecha pasada y en la temporada ganaba este loco no es nada yo no soy el cabre el cielo soy el que boca aquí está su papá hablando de lo que le ha ganado al snk no ha querido cortarla y hablemos con la verdad la que te gané en méxico y las que me robaste en panamá la verdad que se interpreta hablando de campbell esa rima no es perfecta porque con la liga no conecta yo hoy me siento celso me trajeron la maleta tirame algo de frente demostrame que tu freestyle si es potente como mierda alaban este tipo de referentes que no hacen freestyle al momento pa su fucking gente yo me tiro al vacío sin ser un parapente yo le enseño que me cabullo sin ser una serpiente porque yo rapeo teniendo limpio el coeficiente el freestyle del que se escucha al momento se siente ellos se piensan todas las rimas yo me subo sin pensar una fucking mierda hasta fucking tarima porque de eso se basa la maldita disciplina hacer que se me rompe el cerebro como la rutina agarrar cada rima que nadie se reprima que la gente que me escucha se le eleve la autoestima así se revienta una tarima y se utiliza hasta la última de la célula de euroendocrina buen minuto de snk quizás no ha tenido un hot light pero ha ido picando piedra pum 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 poquito a poquito y cuidado no está siendo la batalla yo creo que todos esperábamos algo descafinada un poquito sigo diciendo que para mí la mejor batalla de momento es la de john y beltrán versus héroes pero por mi santa madre que no me pensaría una mierda voy a hacer que mi vida dependa de una puerta los pasos que yo tengo que hacen ser una leyenda y lo hago bien tranquilo porque sé que dios lo observa con el hombre las tinieblas podía grabar y ganar cualquier competencia pero voy a hacer que se me agote la paciencia hasta que corra de la mente la voz de la conciencia buenísima el mensaje elocuencia me cago en los jueces me cago en la competencia el freestyle en evidencia porque no era un frasco nunca tuvo esencia la magia está volando como el viento igual que yo vuelo si es las mejores colonias en frascos pequeños no es que no se llenen los eventos es que con escrita no está pasando desde adentro póngale sentimiento fluyan como lo hace en el paisaje el viento yo soy el cada eva de este evento porque una vez que yo copa estos acaban muertos se representa no te gusta que te griten en la vuelta no gritan no es que yo lo esté haciendo mal es que vinieron al teatro y este freestyle se les volvió un recital ya no es un teatro pero hoy día te atropello este un teatro y yo me llevo el trofeo en tu teatro feo a este no lo veo me parece un orfebre las cadenas que poseo y así lo hace o hace tiempo que aquí en la liga no te veo al miga de arriba lo boxeo creo que en una de todas las no que o no que no quieres darme nada más solo al capataz no te llama atrás las miradas van hey fluye como el viento tiro al blanco que yo sí fluyo y lo estoy matando le estoy dando tanto a punto de matar yo estoy sufriendo y le estoy cantando a tu santa madre le estabas hablando dile a tu santa madre que ya conociste al diablo como le estoy contando muy buenos minutos este me habla mal la esencia del frasco el perfume soy jamba tigre no a que la vea siente que yo lo hago diferente me hablaste de elocuencia entonces que lo cuente tu cabeza que la hable y que lo cuente muy buenos dos minutos de seneca y de y de meta buen freestyle fluyendo simplemente con la base dejando lo que salga ha sido lo mejor de la batalla sin lugar a dudas esos dos minutitos vamos al de luz silencio a punto de mirar mal iris lo bien su minuto al fin le dio un finish y me dejó criticado hace tiempo quieres tirar lyrics mejor que no me mires y me admires y me ha imitado tantas técnicas de mí quise esta hablar de mi skill pero ni siquiera lo has tirado el de chile vino picante y hizo picante el chile para bajarse un chile guaro ay estuvo bueno hablar del iris y de osiris estuvo muy mala esa rima eso que te lo dice una persona que te quiere que te aprecia y que te estima pero quien dice miris para subir a la tarima no hables tanto del iris que de ver el sol tan de cerca se te va a desprender la retina yo hablo como chileno perro suyo tu madre no vengáis a decir como tengo que hablarte de frente jajajaja que tu te llenais hablando de coa que el mama pilla mamame la pilla y rascate los dientes jajajajaja yo te hablo como quiero porque soy un mago a ver si hablas igual y no te cagáis de miedo cuando pisís santiago ay la jerga chilena eso ya no me gustan tanto las batallas no por las batallas sino por este tipo de MC doble moral que me dice vas con miedo a santiago y luego me dice que bien lo hiciste en el teatro copalicán jajajajaja doble vara siempre pero eso está bastante raro cuando vieron que en chile vendieran chile guaro jajajaja pon esa mano en el aire costa rica vamos a por la ultima ronda de la batalla pa que te hace el iray si el freestyle te localiza mejor avisa y sintoniza que te doy la paliza se puso a hablar rápido por fútbol abusa de esa prisa ahhh quien habló de esa prisa quien dibuja la sonrisa nadie habló de fútbol loco se lo imaginó que los tomaban malditos jafet soto vio domino el don como poseidón me vieron en la otra fecha donde si soy campeón me habla de sonrisa del guasón guasón llevo a tu harley queen en mi harley davidson que malas tuvo esa renueva estuvo buena esa habla del poseidón que se atreva hoy el papa oso ha acabado de salir desde la cueva no se hagan los locos porque para gritarlo la verdad no hace tampoco habla de la prisa este loco y ahora el que va ramejando deprisa es otro ahhh ahhh esa siente contesta mira y se la dice mirando a tesla ahhh ahhh con su mira no lo pesca y eso que soy yo el que mete la lengua ahhh 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 lo clausuro ya no griten tan duro habla de león box en estos apuros asi te lo pronuncio para que seas un poco mas maduro se acabó se acabó bueno batalla bastante igualada quizás en el hard line han gritado mas a a a snk la gente grita snk yo la veo bastante mas igualada de lo que parece por el final una réplica estaría bien pero a lo mejor sí que se lo dan a SNK réplica, ¿no? lo estaba avisando que estaba bastante más igualada de lo que parecía por ese final espoteósico de SNK bien votada, yo creo pues hemos estado aceptando la valoración salvo en dos batallas que ha habido dos que no la verdad eso define, que curioso que el que empiece una vida rapeado con la del termine, yo no ocupo pensarme un postline, enseñémosle a esta gente maricón que existe la magia del freestyle ya mearte de mearte y de tu arte ja, ¿por qué quieres contarme que acabas de pensarte? vino a Costa Rica pa' tu público salvarte lo dice el único que es local en todas partes, yo soy local en todas partes, porque a mí la gente me quiere por mi arte incluso yo he ganado empezando rapeando en un parque usted solo gana cuando le da mi tangriz a su madre pero ella vive en Chile ella vivía de antes es verdad con traición tú no votas a la tuya dedico mi corazón que no hable nunca de la santa madre mía la tuya vive en Chile lo dice con poesía la mía vive en Costa Rica estos días porque antes que rapeara solamente sobrevivía oh sobrevivía eso es lo que decía y eso es lo que te pasa ya se la ha llevado wow oh 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 Lo sabe toda la aldea. Él sabe los negocios, no hace falta que lo crea. Yo no ocupo una camisa Gucci, esas que son feas. Que no lo demuestre no significa que no lo sea. Que no lo sea, no lo cuenta más. Dice ser millonario. River Plate, la paliza monumental. Uf, buenísima. Yo me siento Forrest Gump, tengo mi bombonera. Él pensó que hablaba de plata, de cobre. Muy buena esa, de la de Forrest Gump. Pero creo que la réplica gana SNK, ¿eh? Creo que se la lleva SNK, ¿no? Ha estado más compacto durante toda la batalla. Meta se ha encendido al final en el 4x4. Lo mejor de la batalla ha sido los dos minutos finales y este 4x4 a mitad. Meta lingüística. Para mí era al revés, ¿eh? Para mí era de SNK, pero... Fuerte ruido con Sergio, mi gente. Fuerte ruido para SNK y avanzamos. Y ha habido varias votaciones en... Ha habido varias votaciones que han sido raras, o por lo menos bajo la sensación que yo he tenido. Pero bueno, cada uno tiene su valoración y cada uno ve una cosa distinta, ¿sabes? También he de decir que no ha sido la gran batalla que yo esperaba este Meta vs SNK. Pero bueno, son cosas que pasan. Sigo diciendo que el batallón de la jornada es Johnny Beltran vs. Zero. Ha sido la que más he disfrutado, la más divertida, la que más rápido se me ha pasado. Y continuamos. Quedan tres batallitas ya, nada más y nada menos. Así que, para adelante, un olor de Alicante.